Hola que tal chicas y chicos, bueno os traigo este look hecho todo con productos del Lidl si os interesa quedaros a verlo Hola que tal chicas y chicos, bueno hoy vamos a poner a prueba un montón de productitos del Lidl y vamos a hacer el maquillaje solo con eso bueno yo suelo ir los jueves con mi padre a ver las ofertas del bazar que sacan y vi que había una línea bastante amplia de maquillaje porque realmente iba a por esto que me lo recomendasteis una de vosotras que lo probara tengo, vamos por orden de puesta un corrector y valía todo lo mismo, 1,99 una base un colorete dos ondas de ojos un lápiz me lo cogí en un tonito marrón porque todos los que tengo son negros así que para cambiar bueno y también me cogí estas dos cositas pero no son maquillaje son súper buenos así que vamos a probarlos bueno nada, ya tengo la piel hidratada así que vamos a empezar como ya sabéis que siempre que pongo a prueba un corrector lo hago antes del maquillaje para ver la cobertura que tiene esto la verdad es que solo había dos tonos así que blanco y en botella es este tonito de aquí vamos a ver que tal lleva 5,5 mililitros la verdad es que no veo me sigo viendo todo en la ojera voy a dejar que se siente un poquito para referencia yo me cogí el tono 10, medio estaba el 10 y el 11 más de contar bueno dejándolo sentar un poquito para decir que tape un poquito más pero evidentemente no va a iluminar la zona porque no es prácticamente mi color y con el sobrante lo vamos a poner en la parte del párpado móvil bueno la base yo me cogí esta el tono 30 la voy a poner con la brocha la de Real Techniques voy a poner la mano la textura es bastante densa tiene olor a crema no es para nada desagradable es bastante agradable pero tiene aroma para quienes no os gustan los aromas es bueno saberlo para que veáis creo que unifica bastante bien el rostro lo que queda muy muy jugosita esperaremos a ver cuando se siente y voy a poner otro poquito para otro otro lado creo que me la he cogido un poquito oscura pero bueno eso lo podemos arreglar con el aclarante de NYX pero no está mal voy a sellar todo el rostro con los polvos de ASIMEY creo que es una base que hay que sellar sí o sí porque queda muy muy jugosa por lo menos en mi tipo de piel ya tengo el párpado sellado con los polvos polvos bronceadores no me cogí porque tiempo atrás cogí estos realmente polvos bronceadores como tal yo no vi esta vez había unos polvos compactos eso sí en diferente rango de tono pero a tener ya este pitón tenía cogerme los otros así que vamos a hacer el contorno con este de aquí se remarca enseguida en todas las líneas esta expresión os digo lo que veo pero a mí ya en toda comisura se me estaba remarcando bueno lo que vamos a hacer es los ojos ya que había la única que había así marroncita tirando a champán no quedaba y el azul a mí no me va muy bien cogí estas dos una es en rosita palo y la otra es en clarito blanco fino lo que voy a hacer es hacer una transición con este en lo que es la cuenta voy a utilizar el rosita viene todo selladito con su precinto vamos a intentarlo de todas maneras no se ve nada del rosa todo eso lo estoy haciendo con la brocha seca tenerlo en cuenta voy a intentarlo con el dedo la verdad es que no veo nada del rosa no veo blanquecino totalmente tal vez el color marrón achampañado sí que hubiera pigmentado diferente pero me da que las dos sombras que tengo se está yendo por completo cuando difumino corramos un tupido velo y vamos a intentar otra cosa tengo el colorete este es en el tono ahora os lo enseño no quiero ir matando idiomas voy a intentar poner un poquito en los ojos a ver si cambia un poco como veis este colorete tiene algo de destellitos había otros mates pero a mi me llamaba más la atención este porque mate ya tengo bastantes voy a intentarlo con el dedo bueno este sí que pasa un pollín más el rosita brochita es del líder no está nada mal me gusta tengo varias que venían en un paquetito esta también y creo que hay alguna de ojos por ahí vamos a ver si como colorete cumple su comitiva pues oye como colorete no está nada mal la sombrita blanca para lo único que se me ocurre es suave eso sí para lo único que se me ocurre gastarla es para el lagrimal vamos allá para lo único que se me ocurre gastarla es para el lagrimal así que vamos allá y como era de esperar no pigmenta en seco esto no va a traer al viento oiga pero nada de nada ya os contaré el final lo que opino vamos a intentar gastarla de iluminador vamos a ver voy a coger el de abanico no es nada del otro mundo pero dándole unas cuantas pasadas se ve vamos a ver ya las expectativas son nulas totalmente mira pues no es retráctil es automático algo positivo por lo seguro es que queréis pues oye me ha sorprendido para bien voy a difuminarla con esta biselada que también es del del líder pero apenas voy a hacer trazo simplemente para quitarle el bueno yo juraría que tenía una máscara de pestañas no la encuentro en el waterproof por eso no compré la que la que supuestamente había porque estaban agotadas así que voy a ponerme esta que es la que os puse en el anterior que es la de parada es la la resistencia yo como pinta labios tenía estos dos y como no han cambiado habían glosses y habían tal que también tengo por ahí pero bueno voy a poner un labial nude voy a poner este marroncito más oscuro abajo y este en el centro este es en el tono 15 son cremositos no se quedan en mate ni nada de esto a mi los labiales me gustan porque ya los he probado más veces o sea los tengo desde hace tiempo o sea que no son nuevos bueno os voy a dar mis opiniones de esto porque de la marinera a ver una vez acabado el look de ojos es un look muy natural si eso es lo que buscáis no buscáis grandes pigmentaciones ni nada así os puede servir si buscáis una pigmentación potente y poder hacer un look vistoso no son vuestras sombras la base una vez asentada y sellada se ve bastante bonita me gusta la seguiré probando ya os digo simplemente que la tenéis que sellar bien sellada porque si no lo remarca todo el correcto a mi no me hace nada prácticamente no le veo que me haga que me ilumine ni que me tape en exceso tenía que poner tres capas no se nota pesado para nada y al sellarlo bien no se ha remarcado pero yo me veo totalmente toda la marca de la ojera así que si no tenéis grandes imperfecciones y no tenéis ninguna ojera marcada os puede servir sino este ya sabéis mi opinión os dejaré el vídeo que tengo abajo sobre él el colorete me ha gustado está muy bien y el lápiz también me ha gustado espero que os haya gustado el vídeo darle un like si así ha sido suscríbete aquí abajo dale al botoncito ese rojito y dale a la campanita que está al lado para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que vayáis subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Gracias!